La noche mira un salto morta, pura tontería del puto gay y el joven lobo que mató a usted ya en las lástimas del volcán y los atrapados son mi pie y la mente no cae suave el sal en las lástimas del volcán Un tecno duque trabajó nuevos gemidos para el sol sin luz de anhelas ni ver el cielo Un gran remedio para un gran mar Amores como bellas mar comenzando el sueño y me agiliza Un tecno duque trabajó Un tecno duque trabajó un tecno duque trabajó Gracias por ver el video. 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 Gracias.